Hola, soy Litus y estoy terminando la gira de mi quinto disco, que se llama Miércoles 14. Estamos hoy aquí en Casa América celebrando los 25 años de Casa América y Madrid. Es un placer estar aquí esta noche. Pues bueno, yo empecé con un grupo que montas en tu adolescencia, en el instituto. Hicimos dos discos, que para mí fueron mi escuela, mi primer contacto con un estudio de grabación, mi primer contacto con el trabajo en equipo, trabajo entre músicos. Y bueno, me quedé enganchado a eso. Y luego tuve una etapa componiendo para otra gente, tocando para otra gente. Y a partir del 2006 empecé mi proyecto propio, como Litus. Y bueno, pues eso, llevo ya cinco discos y unos 12 años, si no me equivoco, girando con mis canciones. Bueno, mi estilo ha ido transformándose. Así que desde hace unos años lo defino como soul pop, como canciones que de alguna manera vienen de... Su base es el pop, pero poco a poco se han ido introduciendo elementos más negros, elementos más del soul, más del blues. Y bueno, me muevo en ese imaginario. Dentro de mis discos siempre hay canciones que se escapan de esta etiqueta, pero bueno, sí me gusta definirlo como soul pop, aunque con todas sus variantes. Pues entre el primer disco y el último han pasado muchas cosas. El primero, yo creo que iba... Bueno, se grabó con músicos de jazz. Pero más allá, más que el jazz, creo que el tipo de estética que tuvimos, que trabajamos en el primer disco, era más de cantautor al uso, con pequeños toques de jazz, pero en el fondo cantautor al uso. Y poquito a poco, pues me he ido... He abierto la paleta de colores y como decía antes, el tema negroide me ha calado mucho en mi música. De alguna manera, poder permitirme cantar con una voz más desgarrada, no tan apagada, sino un poco... Meterle más morro y meterle más hostia. Este último, yo creo que ha recuperado algunos elementos de mis inicios, pero sin duda, pues hemos seguido la estela de este soul pop del que os he estado hablando. Pues sí, sí, a mí la... De hecho, hace unos años estuve de gira por Venezuela y hoy recuperaré una canción que aprendí en Venezuela, una canción típica de ahí, muy bonita, que yo la transformé, la llevé a mi terreno y le he dado un toque de habanera, o quizá un toque, un pelín de... Bueno, con tintes de bolero, pero sí, a mí siempre me ha gustado la música sudamericana, ¿no? Y tengo muchas influencias de Sudamérica, desde, bueno, Fito Páez, desde Calamaro, Espineta, también soy un gran... Aunque en mis discos no lo he trabajado mucho, pero en mi vida, hubo una etapa de mi vida muy rumbera y me gusta mucho la adaptación que hicieron los rumberos de todo lo que venía de Sudamérica, ¿no? A través del mar, es lo que se llama desde hace tiempo esta ida y vuelta, ¿no? que nos llegó, ha vuelto, ha vuelto a volver a... Creo que es muy interesante este intercambio de ritmos, de melodías, especialmente de ritmos, pero también de tonadas, ¿no? Más que melodías, tonadas, que yo creo que... Yo las siento muy mediterráneas, aunque sean... Bueno, aunque haya que cruzar el charco, pero hay algo ahí que nos une a todos, y es muy... Es precioso. Me encantaría... Mira, yo creo que escogería o Jorge Drexler o Fito Páez. Con cualquiera de estos dos me estaría más que feliz. Pues mira, os recomiendo a Simón, que es una persona ya bastante mayor, un venezolano, que ahí es súper, súper querido, ha compuesto un montón de canciones y hoy cantaré una de estas canciones que se llama Luna de Margarita. Y como curiosidad, yo creo que nos llegó aquí Caballo Viejo, ¿no? Que nosotros la conocemos como Bambolero, y que la conocemos más como una rumba de los Gypsy Kings, pero que es una composición de Simón y os lo recomiendo encarecidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!